¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic aprenderemos cómo ver películas 3D en MetaQuest 3. Lo primero que haremos será conectar por cable nuestras MetaQuest al PC. Tras ello, aparecerá un aviso en las gafas sobre acceso de datos que tenemos que permitir. Después, desde nuestro PC tendremos que entrar a la unidad de almacenamiento correspondiente a las gafas que se ha reconocido. Tras ello, copia la película 3D que tengas y cópiala en la carpeta Movies que hay dentro de las MetaQuest, ya que si no, no funcionará. A continuación, vamos a nuestras MetaQuest y desde la tienda vamos a instalar la aplicación de BigScreen. Una vez instalada la app, vamos a abrirla. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Aquí pulsaremos en la opción de VideoPlayer y después en Local Video Files. Ahora podremos encontrar nuestros archivos en 3D y podrás pulsar sobre ello para reproducirlo. Para activar o desactivar el modo 3D de la película, pulsa en el icono de opciones que ves y pulsa sobre 3D Mode para configurarlo. Por último, si quieres puedes cambiar de escenario desde Environment e incluso invitar a amigos a ver la película contigo desde HostMyRoom. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!